Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminas girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón El trabajo en equipo realizado por cada una de las personas Que componen el equipo de los artesanos Su esfuerzo y su desempeño en todos y cada uno de los juegos A través de toda la temporada les ha permitido hacer historia En el deporte en Puerto Rico y en el Pueblo de las Piedras Convirtiéndose en los nuevos monarcas del béisbol dobleá Con tan magno logro Siendo el primer campeonato nacional en más de 30 años De establecida la franquicia Reconocemos a todos los integrantes del equipo de los artesanos de las Piedras Y por su dedicación para reinar en este deporte Por su acción de gallantía y tenacidad deportiva Enhorabuena a la Cámara Representante de Puerto Rico Felicita al equipo de los artesanos de las piedras Campeones del béisbol doblea de Puerto Rico Y les exhortamos a continuar haciendo historia en el deporte En nuestra amada isla y nuestra amada patria Dios les bendiga hoy y siempre Y para que así conste Extiendo y firmo la presente en San Juan de Puerto Rico El 21 de septiembre de 2015 Que Dios les bendiga Muchas felicidades Agradecerle al Senado y a la Cámara El reconocimiento muy especial A Angelito Peña Que muy gentilmente Decidió Hacer este homenaje bien merecido A todos estos jugadores Que aunque No reciden mucho de ellos en las piedras Dieron el máximo Como si hubiesen nacido en nuestra tierra Así que a todos ustedes Mi respeto Mi admiración Y nuestro pueblo Le agradezco El esfuerzo y el trabajo que pusieron Para llenar de gloria No solamente un pueblo Sino un país Así que un aplauso para estos caballeros Quiero agradecer al licenciado Yerbolín Que cogió la lienda de este equipo A un amigo y colaborador Que era la mano derecha a mí en todo esto A Sepúlveda A Juan Carlos Sepúlveda No lo conocido como vaquero Que yo sé que me ha gustado De este trabajo Lo importante es Que en todo momento Esa sembrilla Que se sembró ¿Verdad? Esa sembrilla que se sembró Y se cultivó Hoy podemos decir Que ha dado fruto El fruto Y el éxito alcanzado Y decían por aquí Que si ocho campeonatos Que si no hubiera campeonato Y me dijo aquí el amigo Que tenía que decir Que el primer campeonato Sabe mejor Y que sin lugar a dudas De carajo que es miedo Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia Y cambiará ¡Gracias!